1, 2 y 3 Oh mi amor, que has hecho tú de mí Dime por qué, por qué me haces sufrir Oh mi amor, qué haces por ahí Dime por qué, por qué no estás aquí Oh quizás, podría estar yo ahí No importa el lugar, si estoy muy cerquita de ti Tú la reflexo, férquita de ti Oh mi amor, yo te hacía sonreír Solo tenías que mirarme de perfil Oh quizás te volviste contra mí Te daba algunos gustos que no eran para ti Un lucho, el hijo el lucho Tú la reflexo 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 Gracias por ver el video.